¡Suscríbete al canal! 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 puesto irreverente en los 200 finales el caballo bring style va a ganar de manera contundente el caballo modesty classic para el segundo de extremo a extremo va a ganar bring style ya no bring style le metió casi ocho cuerpos a modesty classic arriba segundo irreverente tercero cuarto maracón quinto calai sexto hay banjo séptimo vivian carmelo octavo y último lugar para el de kiko el de kiko y no se en la recta decisiva domina sofisticada litany ataca para el segundo viene a tres cuerpos hacia el tercero fabiana dancer en el cuarto tanak en el quinto princess literal la yegua sofisticada al frente cae fabiana dancer para el segundo litany para el tercero fabiana dancer corre mucho fabiana dancer al medio cuerpo a la cabeza sobre la reya la psiqui trilló el 6 fabiana dance en el segundo sofisticada en el tercero litany cuarto lugar para tanak a princesa la abuela la abuela gradis y brickel arriba en el último lugar fabiana fabiana tribunas natana domina dispara uno dispara dos tres cuatro cuerpos en el segundo silva hacia el tercero mi pequeña wendy en el cuarto kinestésica natana en los 150 finales está al frente para el segundo silva va a ganar en tremenda performance natana número 8 ganó natana segundo mi pequeña wendy tercera silva cuarta con su liana quinta kinestésica sexta lady maquin séptima de gif octavo lugar para la inesperada las jugadas exóticas son las que más pagan te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera ganador ganas acertando el primer ejemplar en una carrera exacta ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera trifecta ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera su perfecta ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera juega exóticas y gana más ju pert letter lead el exultado él el el o de